Desde la Mancomunidad del Alto Guadalquivir, se informa que el próximo lunes, día 16 de diciembre, se reanudan los servicios del Programa Andalucía Orienta de esta Mancomunidad del Alto Guadalquivir. Para cualquier consulta, cita u otra cuestión, pueden contactar con el personal técnico llamando al teléfono 957-161-000. Mancomunidad del Alto Guadalquivir. Programa Andalucía Orienta a partir del 16 de diciembre.